Ay, que no me queda y no te haré más Ay, que gané conmigo una vida Si el segundo solo me lastima Ay, que no me queda y no te haré más Es muy fácil jugar a escondidas A dos puntas mentiras suicidas Adiós, adiós, adiós Le dices hoy adiós, adiós, adiós Amor, me das tu corazón Solo soy yo Adiós, adiós, adiós Le dices hoy adiós, adiós Amor, me das tu corazón Solo vos y yo ¿A qué no salís corriendo? ¿No salís diciendo? Espérame un momento, media hora Vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos ¿A qué no salís corriendo? ¿No salís diciendo? Espérame un momento, media hora Vuelvo amor Con mis ropas, mi perro y mi amor para vos ¿A qué no salís corriendo? No, 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 no